Oh, mi rey de amor En tus brazos quiero estar Y desde aquí Enseñame a amar Y aquí Quiero estar Señor Vivir cerca de tu corazón Señor Oh, mi rey de amor Ante tu trono Es donde yo quiero estar Y desde aquí Enseñame a adorar Y aquí Quiero estar Señor Vivir cerca de tu corazón Señor Yo nací para vivir En tus brazos Y sentir El amor Que solo tú das Oh, mi rey de amor 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 Señor, vivir, cercare tu corazón, Señor. Señor, vivir, cercare tu corazón. En ti puedo respirar, te llevas mi ansiedad. Creas ambientes de paz, cuando no puedo ya más. Pues yo a ti me doy completo, tú en mí me haces cantar. Si no puedo si yo fallo, si en llanto yo te llamo, si la noche está en oscura, no, no te apagarás. No, 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 no me faltarás. No, 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 no. Cuando no sé expresar, la carga y necesidad. Tú eres quien sabe calmar el ruido en la tempestad. Pues yo a ti me doy completo, tú en mí me haces cantar. Si no puedo si yo fallo, si en llanto yo te llamo, si la noche está en oscura, no, no te apagarás. No, 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 no me faltarás. No, 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 no. Pues yo a ti me doy completo, tú en mí. Pues yo a ti me doy completo, tú en mí. Si no puedo si yo fallo, si en llanto yo te llamo, si la noche está en oscura, no, no me faltarás. Si no puedo si yo fallo, si en llanto yo te llamo, si la noche está en oscura, no, no me faltarás. Si no puedo si yo fallo, si en llanto yo te llamo, si la noche está en oscura. Si no puedo si yo fallo, si en llanto yo te llamo, si en llanto yo te llamo, si en llanto yo te llamo. Si no puedo si yo fallo, si en llanto yo te llamo, si en llanto yo te llamo. Alguien dígame, voy a invitarle que esté de pie conmigo y vamos a clamar a Dios que nos sane. Señor, estamos tu pueblo reunido esta noche, humillados delante de ti. Queremos pedirte que sanes nuestra tierra. Canta conmigo así. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo necesitados de ti. Hemos pecado, hemos dejado tu camino, tu verdad. Nos humillamos, nuestra tierra sana hoy. Sánanos, sananos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sananos, sananos. Sánanos, sananos. Somos tus hijos. Confiéseselo a Él. Reconocemos nuestro orgullo, nuestro error. Somos tus hijos. Te pedimos hoy perdón. Te pedimos hoy perdón. Levante sus manos al cielo y diga conmigo. Sánanos, sananos, sananos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Sánanos, sananos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sananos. Díselo de nuevo, sánanos. Sánanos, sananos. Sánanos, sananos. Todo mundo levante sus manos y haga un clavor al cielo. Dile, Señor, perdona. Perdona nuestros pecados. Sánanos, sananos. Sánanos, sananos. Sánanos, sananos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sánanos, sananos, sananos. Sánanos, sananos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sananos. Sánanos, sananos. Sánanos, sananos. Sánanos, sananos. Sánanos, sananos. Dilo conmigo, sánanos Sánanos, sánanos Levante sus manos una vez más Sálvanos Señor con tu poder y tu amor Sálvanos Señor Nos humillamos y te pedimos perdón Señor Escucha la oración de tus hijos Escucha la oración de tus hijos Sánanos, sánanos Sálvanos Sálvanos Dice una vez más Sánanos Sánanos Sálvanos 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 Esta noche con libertad ¿Qué te parece? ¿No crees que Él es digno de ser alabado? Aleluya Vamos a sacar esas palmas Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Siempre reinará Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Sendado en majestad Suyo es el reino por los siglos Y por la eternidad Su luz de gloria brillará Admirable consejero Admirable consejero Mi Dios consolador Mi Dios consolador Eres digno de alabaza Príncipe de alabaza Príncipe de paz Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Sendado en majestad Suyo es el reino por los siglos Y por la eternidad Su luz de gloria brillará Admirable consejero Admirable consejero Mi Dios consolador El instinto de alabaza Príncipe de paz Admirable consejero Mi Dios consolador El instinto de alabaza Príncipe de alabaza Príncipe de paz Admirable consejero Príncipe de paz Admirable consejero Mi Dios consolador El instinto de alabaza El instinto de alabaza El instinto de alabaza Él vive en mí Por eso vamos a adorar a Jesús Más fuerte que nunca Él es el Rey Él es el Señor de toda la creación Nadie más se merece Levanta Más fuerte que nunca Te damos adoración Tu nombre Exaltamos Eres Señor Eres Señor de la creación Tu nombre adoramos Eres el Rey de nuestro corazón Si Jesús es tu Rey Los redimidos cantan Hay redimidos aquí Los perdonados danzan A sanar Esclavos ya son libres Su voz a ti levanta Más fuerte que nunca Te damos adoración Tu nombre exaltamos Eres Señor de la creación Tu nombre adoramos Eres el Rey Tu nombre exaltamos Eres Señor de la creación Tu nombre adoramos Eres el Rey de nuestro corazón Si te quieres mover te puedes mover No quieres sonreír ¿También puedes sonreír? ¿También puedes sonreír? ¿Cuántos eran cojos y ahora brincan? ¿Cuántos estaban sordos y ahora escuchan? Tu nombre exaltamos Eres Señor de la creación Tu nombre adoramos Eres el Rey Tu nombre exaltamos Eres Señor de la creación Tu nombre adoramos Eres el Rey de nuestro corazón Eres el Rey de nuestro corazón Eres que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas Que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto espera Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Y aun con tu mundo hecho pedazos El Señor que hará tus pasos En paz En medio de la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Yo me siento igual que tú Y mi corazón anhela algo más El Señor viene a mí Y me ayuda a seguir En paz En medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Teулita Oh, 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 oh Libia Tú eres mi paz en medio de cualquier tormenta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tener roadmap No hay paz en cualquier tormenta Oh, oh, oh Yo puedo tener paz tendrá atormentar Fe y esperanza cuando no puedo seguir Y aunque en mi uno he hecho pedazos El Señor te hará mis pasos en paz En medio de la tormenta El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz, en medio de la tormenta Mi corazón quiere adorar Solo en ti yo quiero estar Mostrado ante tu majestad Y en espíritu y verdad Por mi ser voy a entregar Me rendiré hasta desmayar Y como un bril en mi interior ¡Vení, toma el control! ¡Vení, toma el control! Mi corazón quiere adorar Y solo en ti yo quiero estar Mostrado ante tu majestad Y en espíritu y verdad Mi cuerpo y ser voy a entregar Me hundiré hasta desmayar Y como un río en mi interior Vení y toma el control Darnos más de ti El rango voy aquí De tu gran poder Solo en mi hallover Darnos más de ti El rango voy aquí De tu gran poder Solo en mi hallover Y como un río en mi interior Vení y toma el control Darnos más de ti El rango voy aquí De tu gran poder Solo en mi hallover Solo en mi hallover Darnos más de ti El rango voy aquí De tu gran poder El rango voy aquí ¡Gracias! 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 Eres tan bueno para mí Aun yo sin valor pagaste todo por mí Tú eres amable hacia mí El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo, no lo merezco Mas no te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Corre tras de mí, deja el redil, hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo, no lo merezco, no te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Re de justicia, rey de verdad Rey de salvación, Rey de salvación Yo quiero subir al monte de Sion Contigo a vital por la eternidad Tú abriste el camino que llevaste al Padre Entregaste tu vida, derramaste tu sangre Rey de justicia, Rey de verdad Rey de salvación, Rey de salvación Marcaste la historia con tu salvación Quitando el pecado que nos separó Y abriste el camino que llevaste al Padre Entregaste tu vida, derramaste tu sangre Rey de justicia, Rey de verdad Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad Rey de salvación, Rey de salvación Establece tu reino en nuestras vidas Hacienda tu reino en nuestras vidas Establece tu reino en nuestras vidas Hacienda tu reino En nuestras vidas Nuestras vidas En nuestras vidas En nuestras vidas Nuestros vidas yabres el camino Que llevaste al Padre Entregaste tu vida Derramaste tu sangre Y abriste el camino Que llevaste al Padre Entregaste tu vida Derramaste tu sangre Rey de justicia Rey de verdad Rey de salvación Rey de salvación Rey de justicia Rey de verdad Rey de salvación Rey de salvación Rey de justicia Rey de verdad Rey de salvación Rey de salvación Rey de salvación Rey de justicia Rey de justicia Rey de salvación 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 Y abriste el camino Que llevaste al Padre Entregaste tu vida Derramaste tu sangre Y abriste el camino Que llevaste al Padre Entregaste tu vida Derramaste tu sangre Rey de salvación En la cruz Tú llevaste mi pecado En la cruz Toda mi vergüenza Fue borrada ya Hoy libre soy Libre soy El peso de mi culpa El peso de mi culpa Lo llevaste tu Por tu sangre Hoy puedo gritar mi libertad Soy nuevo en ti En ti Libre por completo Soy en ti Tú me haces nuevo mi libertador Libre soy En ti En ti En ti En ti En la cruz Gracia en abundancia La encuentro en ti Tu amor me libertad Tu amor me libertó Mi victoria Eres tú Jesús Hoy me rindo A ti En ti Libre por completo Soy en ti Tú me haces nuevo mi libertador Libre soy En ti Libre de cadenas Soy en ti Hoy es mi pasado Mi libertador Libre soy En ti En ti En ti Me rindo a ti Mi libertador Digno Digno Santo eres Cordero de Dios Digno 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 En ti, libre por completo soy En ti, tú me haces nuevo En ti, libre de cadenas soy En ti, borras mi pasado, mi libertador Libre soy En ti, Jesús